Las palabras que dijo el presidente Aguirre al estallar la guerra del 36 que la causa de la libertad catalana era la causa de la libertad vasca y hoy si me permitís yo querría transformar esta frase justo al revés la causa de la libertad vasca será siempre la causa de la libertad de los catalanes no fue ni la primera ni la última muestra de solidaridad y complicidad del país vasco con Cataluña Escozian, aspaldi da esaten zigutena, demokrazia senduetan ez dala erabakitzeko eskubidea zitz egiten Zioten, horita agarremendeko demokrazia senduetan, zuzenean erabaki egiten dela Eta hori xera guna ileguna, erabaki Hemos hablado y hemos escuchado las palabras prisión, exilio Palabras que vuelven a resonar con fuerza en Euskal Herria y en Cataluña Es legítimo estar en contra de la independencia Pero no es democrático estar en contra de las urnas El referéndum del 1 de octubre fue una propuesta democrática La gente, el pueblo, defendió las urnas con sus cuerpos ¿Es posible encontrar una imagen más potente de lo que significa vivir la democracia? En enero empieza un juicio Pero no es un juicio únicamente a 18 representantes catalanes Ni a los 2,3 millones de catalanes que votaron en el referéndum del 1 de octubre en aquellas condiciones Ni a la totalidad de los catalanes Es también un juicio contra el pueblo catalán y sus aspiraciones democráticas Y también es un juicio al pueblo vasco y las aspiraciones democráticas de este pueblo Es la democracia la que se va a sentar en el banquillo de los acusados Pongamos en marcha un frente democrático de defensa de todas las libertades Incluyendo el derecho a decidir Incluyendo el derecho a la autodeterminación Ante esta regresión del Estado español que nos afecta a todos Marchemos juntos de nuevo, vascos y catalanes Juntos por la libertad Junts per la libertad El Carrequín ascata sur el año El Carrequín ascata sur el año